Desde entonces y de manera ininterrumpida, ambos países han mantenido el buen estado. La declaración que se firma expresa la voluntad de los gobiernos de Cuba y México de continuidad de consolidar una nueva etapa en la relación bilateral y promover el desarrollo de las comerciales en beneficio de los pueblos de ambos países. Asimismo, insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro de Hernán Cortés para emprender la conquista. A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal, el retroceso es decadencia y desolación, es asunto de poder y no de humanidad. Que aún con las diferencias que tenía este intrépido y ambicioso... Coincidimos en lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos, como parece que ocurrirá en lo que ya podría llamarse la supuestamente cumbre de las Américas, entre comillas. En Cuba tenemos primeras damas, son unas esposas que tienen otras... En esta visita hemos firmado una declaración que consolida una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Cuba. Nuestros titulares de salud rubricaron un acuerdo de cooperación que facilita aprovechar todas las potencialidades sanitarias, científicas, de esfuerzos conjuntos y voluntades que entre nuestros dos países podemos desarrollar en el campo de la salud para beneficio de nuestros pueblos en esta noble área. ¡Maldia! 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 ¡Espera, Raúl! ¡Espera, Raúl! ¡Espera, Raúl!